Bueno, continuamos con Lady Gómez, aquí hay, dice Jonathan Zambrano, la mujer con más templo de política en Venezuela y con más proyección de mejor gestión en Venezuela a pesar de las dificultades que le imponen en su estado. Francisco Catapano, ustedes pueden hablar todo lo que quieran para estimular elecciones, pero si no hacen las elecciones para presidente y con otro CNE, nadie va a ir a votar y estaremos peor. Bueno, eso es una postura, hay que respetar la postura de los diferentes pensamientos y tendencias que puedan tener la sociedad venezolana. Tú decías que en el caso chileno hubo una situación de extremismo de la izquierda, pero si se justificaron las razones para la protesta en Venezuela, ¿alguna razón habrá tenido el pueblo chileno para salir a la calle a protestar también? Mira, Vladimir, tú no puedes acabar con un país, tú no puedes acabar con los servicios públicos, no puedes acabar con las instituciones que están al servicio de una sociedad porque tú no estás de acuerdo con alguien. Yo no estoy de acuerdo que vayan y quemen un medio de transporte que le sirve a toda la colectividad. O sea, los quemas y qué. Mañana amanece quemado y el pueblo no tienen que trasladarse. Eso no puede ser. O sea, que tú tampoco estuviste de acuerdo con las guarimbas. Yo salí a manifestar, yo salí a protestar, yo salí a marchar, pero yo no me hice parte de ninguna acción que perturbara el desarrollo económico-social de mi Estado. Yo llegué a un momento que para yo entrar, yo en ese momento vivía en Rubio. Después, cuando en el año 2015 me mudé a San Cristóbal porque resulta que el Sevilla no paraba de perseguirme. Yo no sé si era que querían una foto mía, estaban enamorados míos, no sé qué les pasaba, pero vivían persiguiéndome cada rato por orden del que para entonces era gobernador. Y yo recuerdo que para poder entrar a mi casa en Rubio, mi casa queda detrás del hospital de Rubio. Yo tenía que esperar hasta las 2 o 3 de la mañana que levantaran las alcantarillas y las cosas. Eso yo creo que tampoco el pueblo venezolano aplauda que retrocedamos a esa época cuando podemos tener otros medios. Si se ha evaluado de la posibilidad de ir a un diálogo. Lo que pasa es que con esta gente del gobierno no es nada fácil. Nicolás Maduro quiere un diálogo donde todo sea para él y nada para los demás. Y tenemos una sociedad venezolana que quiere el cambio y que no puede aceptar todas las condiciones que él quiera. Yo creo que una de las situaciones que no permitió que el diálogo avanzara es que tenía que existir un mediador internacional enviado por un gobierno con fortaleza y con mucho respeto en el mundo para que diera garantías a ambas partes. Creo que esa era una de las acciones que debía tener el diálogo. ¿Qué van a hacer ustedes con los integrantes de la llamada Mesita? Con estos partidos que están en conversaciones con el gobierno. ¿Tienen algún contacto con ellos? ¿Es posible llegar a entendimiento con ellos? Es que ahí es donde está el problema. Nosotros estamos exigiendo que nos legitimen las organizaciones políticas. Entonces ahorita seguro Maduro los legitima a ellos. Y agarra y saca partido la pepa la bola, el diamante, la lagartija. Entonces ponen partidos que ellos, crean partidos que ellos les den la gana. Para garantizar el proceso electoral venezolano que se corresponda, tienen que legitimar a las organizaciones políticas. Yo no voy a ir a votar en una tarjeta que se hayan inventado de hoy para mañana. Las organizaciones políticas tienen que tener militantes, no las que ellos les den la gana. Uno tiene sus organizaciones políticas. Ah, que somos la unidad. Bueno, pero ¿dónde está habilitada la tarjeta de la unidad si esa es la tarjeta que más miedo le tiene el régimen? Tú le nombras al régimen la tarjeta de los partidos y le nombras la tarjeta de la unidad. ¿No te acuerdas que en el 2015 nos quitaron la tarjeta de la tarjeta MUC? La tarjeta de unidad. La quitaron y que después salió por allá uno diciendo que era de él y que estaba aliado con el régimen. Esas cosas que se manejan, que después quieren venir a la base de la cara y decir que son más demócratas que cualquiera. Tienen que devolvernos la legitimidad a los partidos políticos y no porque ellos les dé la gana o lo que ellos quieran. ¿Eso puede salir de una negociación o de dónde puede salir eso? Eso tiene que salir de un derecho legítimo que establece la constitución que es la participación política. Eso no es que nos lo inventamos nosotros, eso es un derecho constitucional. Y fíjate que yo estoy siendo bien responsable en lo que estoy diciendo. Si nos organizamos, si se cambian las autoridades del CNE. ¿Y por qué cambian las autoridades del CNE? Porque tú me sales con esas preguntas que me sacas ahí de bolsillo. ¿Y por qué cambian las autoridades del CNE? Si tú fuiste diputada con el mismo CNE y fuiste gobernadora con el mismo CNE. Sí, pero habían partidos políticos legitimados en ese momento. Esa es la diferencia. Levy, en el momento que hemos estado conversando, ha estado planteando José Rodríguez unas denuncias donde se ratifica, de acuerdo a lo que él ha señalado, vínculos de factores de la oposición con los llamados rastrojos y ha habido, ha mostrado testimonios, etcétera, etcétera. ¿Qué dices tú al respecto de esto? Bueno, eso es un tema que ya está más que evidenciado, es público, notorio y comunicacional, cómo se maneja la situación de los irregulares en el estado Táchira. Incluso se me creó, él mismo me quiso vincular con una coparticipación. Funcionarios de la gobernación hoy están fuera de su familia. Familias van y lloran al despacho mío diciendo que se fueron, que quieren que les ayuden, que ellos no tienen ningún tipo de participación en este tipo de delitos. Se vincularon personas que no tenían nada que ver con el gobierno, tratando de vincularlas con los irregulares. Lo que sí es un hecho cierto y real es que no son solo los rastrojos, es que en el Táchira hay irregulares, paramilitarismo, guerrilla. Entonces, esto está centrado a vincular a Juan Guaidó en el paso que él tuvo hacia Colombia en el mes de febrero. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienen diciendo eso? O sea, hablan y hablan y hablan y hablan y vinculan y vinculan y vinculan más gente. ¿Para qué? Ah, no, es que Juan Guaidó está vinculado. ¿Cuál es el objetivo? Tienen seis meses diciéndolo, ocho meses diciéndolo. O sea, ¿qué pretenden ellos? Deslegitimar el liderazgo, deslegitimar la cualidad de un líder nacional. A mí se me quiso vincular en eso y es que mira, eso no pegaba ni con saliva del oro. Yo soy una de las dirigentes políticos que en el Táchira, sin ser gobernadora y sin ser diputada, ya venía denunciando de manera pragmática la presencia de irregulares en el estado Táchira. O sea, yo en mis campañas electorales he llegado a algunas zonas del Táchira donde uno no puede ir porque están los irregulares. Zona sur del estado, hay algunas zonas... ¿Y todavía te ha pasado como gobernadora? Como gobernadora, ya la misma gente como que sabe, los mismos dirigentes de las comunidades saben adecuar, ellos dicen, mire gobernadora, si vamos a hacer una jornada, vamos a hacerla un viernes o un domingo. O sea, ellos mismos, los mismos dirigentes que son los que manejan los programas sociales, por ejemplo, las jornadas médicas, los programas de odontología, el vaso de leche solidario, ellos mismos tratan pues de organizar a sus comunidades y en este orden hemos ido a sitios donde no hemos sido vulnerados en mi condición de gobernadora, debo decirlo. Hay presencias irregulares en todo el estado, pero debo decir responsablemente que en mi condición de gobernadora pues nunca he sido vulnerada en mi integridad personal. Ahora, he sido vulnerada en otras áreas, sí, porque la gente le da temor por temas de seguridad, he recibido denuncias de extorsión a comerciantes, hay ganaderos secuestrados, desaparecidos, comerciantes desaparecidos, eso son realidades del Táchira. Bueno, muchas gracias, Lady, gobernadora del Táchira. Bueno, Vladimir, gracias a ti. Bueno, será hasta la próxima, gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!